Disculpad mi retraso, majestad. Estaba atendiendo un importante asunto de estado. Salid, dejadnos solos. Eminencia, a mis oídos ha llegado un inquietante rumor sobre vos. Imagino que hay muchos donde elegir. ¿El de traición? Ah, sí. Ese suele ser el primero. Dejad que os lo explique, por si es el mismo. Mientras los ingleses atacan el país, el malvado cardenal confabula desde dentro, forjando una alianza secreta con Buckingham para entronizarse a sí mismo en el trono. Sin embargo, majestad, ¿por qué detenerse ahí? He oído versiones muchísimo más ocurrentes. Hago ofrendas a dioses paganos. Seduzco a la reina en sus aposentos. Hago bailar a los cerdos y volar a los caballos. Y mantengo al astro lunar oculto entre los pliegues de mi ropa, cardenalicia. ¿He olvidado algo? La verdad es que parece exagerado. Majestad, si existe la menor duda sobre mi lealtad, os aseguro que se olvidará cuando aparezcamos juntos en vuestro aniversario. Es cierto, mi aniversario, veréis que bien... La reina acaba de decirme lo mucho que le gustaría asistir. ¿Ana asistirá? Majestad, toda la nación está ansiosa por celebrar el nacimiento de su rey. Será un acontecimiento memorable. Os lo prometo. Os lo promet ¿Qué ocurre, Henry? Hay un cuerpo en el camino, mi lady. Es un joven. Parece estar herido. Está puesto. Colócale dentro. Conmigo.